Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, bienvenidos, encantados, etcétera, etcétera. Yo ya, además me siento especialmente satisfecho de esta reunión, porque hasta aquí he tenido que ejercer de, no sé, padrino, no sé cómo llamarle, de la plataforma, se ha concentrado, y desde ayer, pues ya tenemos un presidente de verdad, efectivo, de Solacrocentra, que es Pedro Robles, la vengo a Solacrocentra, con lo cual yo ya me siento liberado de las responsabilidades de que la plataforma vaya adelante y siga hacia adelante. Y siempre es una liberación, sobre todo cuando uno, además de eso, pues tiene un centro tecnológico y una asociación y no sé qué cosas más, y por tanto, pues viene bien quitarse algo del medio, ¿no? Pero bueno, el hecho práctico es que hoy tenemos aquí ya a un presidente efectivo de la plataforma, que yo creo que va a ser importante, se va a notar, porque además es una de las personas que están en la historia ya, en la historia ya del desarrollo de la solar termoeléctrica, como bien sabéis, ¿no? Pedro es un hombre que ha sido y sigue siendo el responsable máximo de la empresa, una de las empresas líderes en el sector, como bien sabéis, sino la más líder, junto con otra quizás, ¿eh? O con otras. El hecho práctico es que la solar termoeléctrica no sería la misma en el mundo, en España, sin la contribución de personas como Pedro, como Pedro y sus colaboradores, claro. Bueno, total, una palabra, que tenemos ya un presidente efectivo y él se va a hacer cargo a partir de ahora de todos los desarrollos que tenga la plataforma. Pero yo aprovecho, voy a ser muy breve, pero aprovecho para no echar una bronca, que no es oportuno y menos yéndome, ¿no? Sí aprovecho para decir algo que detectamos ayer. Ayer tuvimos la reunión del consejo rector de la plataforma, que fue donde se nombró a Pedro, y detectamos, y yo detecté en particular, como que había poca colaboración de las empresas. Las empresas no acaban de entender que es fundamental que en esta época que nos está tocando vivir, una época, yo me atrevería a decir intermedia, crítica si queréis, crítica si queréis. Pues en esta época es absolutamente fundamental que todos arrimemos el hombro, todos, todos. Entonces yo me permito pediros, ahora que dejo esta responsabilidad, pediros que lo toméis muy en serio, que verdaderamente es muy importante que arrimemos el hombro y que vayamos todos juntos a ser posible. Cada cual tendrá sus intereses, no cabe duda, pero hay un interés general común que ese es de todos. Si todos no arrimamos el hombro, veremos a ver qué pasa por aquí. Y es una pena, es una pena. Estábamos comentando hace un momento por aquí, es una pena que después de tantísimo esfuerzo, en todos los sentidos, me refiero a la investigación, me refiero a la apuesta institucional, me refiero al compromiso de las empresas individualmente, pues que después de tener éxito, como estamos teniendo muchísimo, en este momento no seamos capaces de mantenernos unidos y defender un tema tan importante para todos. Para todos, me refiero a para todos el mundo, para todos los ciudadanos del mundo. Por tanto, yo, como un poco despedida de las responsabilidades de la plataforma, os pido que esta es una buena idea del Ministerio, de aglutinar esfuerzos de todos, pues hay que hacerlo realidad. Entonces, yo os pido eso como despedida un poco de aquí. Y bueno, ya sin más, pues doy entrada a la primera ponencia, que la realizan, la van a realizar Borja Izquierdo de Zedeti y Manolo Silva por parte del CETAER. De modo que a la palestra, señores, bueno, encantado, muchísimas gracias, etcétera, etcétera. Gracias.